¡Boombox! Y este, en cambio, le respondió sacándolo de su cargo y hasta ordenó la captura, la misma que, según la fiscalía de ese país, se dio por el delito de rebelión y por eso ahora pasará la noche en la sede principal de la policía de Perú, en la capital, Lima. Entre tanto, el Congreso posesionó a Dina Boluarte, quien fungía como vicepresidenta de Perú, pero ahora se convirtió en la primera presidenta mujer de ese país. Durante su posesión, insistió en que buscará el respeto de su pueblo y también convocó a las fuerzas políticas a establecer un diálogo. Sumo de acuerdo con la posición política de Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y adecuai la constitución política y las leyes del Perú, que reconoceré la libertad del fútbol, la jornación rural y moral de Perú. Y mientras eso pasaba en Perú, en Estados Unidos, se adelantó una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA. Allí el embajador ante esa organización de Colombia, Luis Ernesto Vargas, condenó lo que para él es un atentado a la democracia y también pidió un llamado urgente al diálogo. Pues así como rechazamos cualquier atentado que exista contra la democracia, así mismo hacemos un llamado para que se respete esa expresión democrática que ya se vio en las urnas. Pero es que las urnas se expresaron tanto para el nombramiento del presidente del Perú como para el nombramiento de los representantes democráticos en el Congreso de la República. Por eso se requiere el diálogo a más alto nivel, ojalá y se pudiera considerar la posibilidad de que haya alguien que intermedie entre las partes. Han sido múltiples las reacciones desde diferentes sectores políticos, en especial de Latinoamérica. El canciller de México, Marcelo Ebrard, afirmó que su país está dispuesto a ofrecer asilo al ya expresidente peruano Pedro Castillo, detenido en Lima, aunque por ahora no ha sido solicitado oficialmente. Por su parte, también el gobierno de Colombia expresó su preocupación por la crisis política en Perú y envió un mensaje solidarizándose sobre esta situación al pueblo que llama como un pueblo hermano. También fue cancelada la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista para este 14 de diciembre en Lima y en la que estaba confirmada la presencia del presidente Gustavo Petro. Por ahora no se tiene una fecha. También una de las reacciones llegó por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, quien estaba en el evento de Buenaventura, un evento de paz, y allí fue consultado por un periodista de Blu Radio y esto fue lo que respondió. En este tema de Buenaventura no me voy a poner a hablar de Perú. Por muchos años nosotros estuvimos mirando a otros lugares y nos olvidamos de mirar a nuestra casa. Pero es importante. Mi posición que te estoy diciendo es que respeto la autonomía de cada pueblo y ahora mi interés está en concentrarme en cumplir mi misión por la cual Colombia me eligió y es preocuparme por el desarrollo y el bienestar de mi pueblo, de mi gente. Se espera que ya mañana se conozcan los procesos judiciales que va a enfrentar el expresidente Pedro Castillo y también lo que viene para el país, teniendo en cuenta que fueron más de seis ministros los que renunciaron a sus cargos en medio de esta situación. Cambiamos de información porque sigue la noticia en Buenaventura por cuenta del pacto de la tregua que hay entre los dos grupos ilegales conocidos como los Chotas y los Espartanos. Allí, a través del fútbol, demostraron que sí hay una manera de frenar tanta violencia. En esa zona estuvo presente el periodista de Blu Radio, Mateo Piñeros. Pues en diciembre del año 2020 en la Comuna 5 de Medellín empezó la guerra entre los Chotas y los Espartanos. Justamente lo estoy saludando desde la cancha de fútbol del barrio La Inmaculada, controlado por los espartanos y uno de los que más sufrió esta violencia, pero en donde mientras se jugaba fútbol las bandas no se enfrentaban. Wilmar Valencia. Bueno, eso nos pasa siempre en la Comuna 7, que era la más peligrosa en este momento, Juan 23, donde Chotas y Espartanos salían a mirar el partido y en respeto al programa, en respeto a los jóvenes que estaban jugando, no se formaban confrontaciones ni balaceras ni nada. En estas canchas que están ubicadas en siete barrios, considerados los más peligrosos de Buenaventura y que tienen un mensaje en el piso en el que se lee Cambia tu arma por un gol, el fútbol por algunos momentos fue un alivio para tanta violencia. Bueno, Cambia tu arma por un gol es desde el 2014, pero ahora en ara de mirar que Buenaventura estaba manchado a sangre, balacera por todos lados, empezamos ahora en el 2021 nuevamente para mitigar y bajar el índice de violencia. Con el pitazo final, la violencia volvía a los barrios de Buenaventura. Alex Augusto Orozco vive en una casa humilde en el barrio La Inmaculada. Las tablas en las ventanas de su vivienda dejan ver la zozobra a la que se enfrentaban él y sus vecinos cada día. Anteriormente, créanme que era muy complicado porque uno a todas era mantenida con la zozobra, toda la población mantenida en zozobra. Y como le digo, gracias al programa que ha acogido el gobierno y también por medio de las personas implicadas en fortalecer la paz y los grupos armazen que también han puesto su grano de arena. En ese momento, ni las iglesias podían dar misan horas de la tarde. Los niños no salían a la calle en las noches ante un riesgo de reclutamiento por parte de estas bandas que se enfrentaban. Ya las iglesias, porque las iglesias también cambiaron su horario a las iglesias, hacen vigilia y también se trata tarde. Gracias a Dios, estamos viviendo bien en Buenaventura. La tregua entre Xotas y Espartanos ha logrado una reducción del 90% en los hechos violentos presentados en Buenaventura en los últimos meses, pero sus habitantes son conscientes que esto no es suficiente y se debe avanzar hacia un acuerdo que no los devuelva esas noches, donde incluso nos dicen tenían que dormir en el piso por miedo a las balas. Y en medio de ese evento estuvo también el presidente Gustavo Petro. Aprovechó para insistir en la necesidad de tener una paz total y también en la importancia de cambiar la manera en que hoy se está luchando contra las drogas. Nuevamente lanzó un vainazo contra Estados Unidos porque dijo que ese país debería trabajar por reducir el consumo de drogas para que en Colombia se deje de matar tanta gente entre sí. Si en Estados Unidos y Europa, que juntos suman cerca de 130 millones de consumidores de cocaína, para hablar solo de esa droga, decidieran disminuir su consumo a través de una política preventiva tal como se hace con el cigarrillo o con el alcohol, nosotros no nos estaríamos matando entre nosotros. El presidente Gustavo Petro también lamentó nuevamente la muerte de los seis militares en una emboscada en Cauca, asegurando que eran muy jóvenes las personas que perdieron allí la vida y también los que resultaron heridos y siguen hospitalizados en Cali. Por eso envió más tropas a la zona y ordenó una reorganización de cómo se está interviniendo desde lo militar ese sector del departamento de Cauca. En esa medida, las fuerzas militares ya iniciaron sus labores para agilizar y reforzar la inteligencia con el fin de ubicar a alias Marlon, máximo jefe de esas disidencias responsables de la emboscada Ana María Celis. En este momento, las autoridades adelantan labores de inteligencia para capturar a Iván Jacobo y Drobo, alias Marlon, quien sería el máximo cabecilla de las disidencias Jaime Martínez, y responsable de dar la orden de atacar en Buenos Aires, Cauca. Esta no es su primera emboscada, ha estado involucrado en tres hostigamientos a la fuerza pública y tres ataques a la ciudadanía, así como en al menos cinco homicidios, un desplazamiento forzado en la región, reclutamientos, secuestros y actividades relacionadas con el narcotráfico. El general Hélder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. Armado, organizado, residual, Jaime Martínez, cuyo cabecilla es alias Marlon, que fue quien llevó a cabo esta acción aleve contra nuestros soldados. Estamos desarrollando actividades de inteligencia para lograr su ubicación. Lo que hemos logrado establecer es que habrá un refuerzo de hombres en esta zona del país. Se trataría de tropas de fuerza especial. El contingente que habría llegado para garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro permanecerá en la vereda de Monchique, en el Cauca, hasta una nueva orden, porque precisamente está circulando un video donde las disidencias de las FARC se atribuyen este atentado. La Fiscalía denunció penalmente por presunta falsedad en documento privado a la Unión Temporal Conecta 2022, que está conformada por empresas como Telefónica y Claro, y buscaba adjudicar un contrato por casi 180 mil millones de pesos para prestar el servicio de seguridad informática en el ente acusador. De acuerdo con la información que ha entregado la Fiscalía, se trataría de un escándalo similar al de centros poblados, incluso superior, porque al parecer hay garantías falsas para consumar ese contrato. También en otras noticias judiciales quedó radicado el escrito de acusación contra Aida Victoria Merlano por dos delitos. Uno de ellos es enriquecimiento ilícito y el otro lavado de activos. Se está a la espera de que el juzgado defina la fecha para iniciar el juicio. Y también la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia realizar una extradición exprés de la diseñadora de modas Nancy Teresa González, pedida por Estados Unidos por el delito de contrabando de pieles de animales en peligro de extinción y también evasión de impuestos. Kenneth Torres tiene los detalles. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia realizar una extradición exprés de la diseñadora de modas Nancy Teresa González, quien imputaron los delitos de contrabando de pieles de animales en peligro de extinción y evasión de impuestos. La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto para que ese proceso se realice lo más rápido posible, luego de una solicitud hecha por el Distrito Sur de la Florida de los Estados Unidos. La petición fue realizada por el Procurador Delegado para la Casación Penal Miguel Alejandro Paneso Corrales al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fernando León Bolaños. Actualmente la diseñadora permanece en la cárcel El Buen Pastor, en una celda de máxima seguridad, donde permanece luego de su captura y en una carta señala que está compartiendo espacio con tres reclusas más. Se espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto del pedido de extradición de parte del Distrito Sur de la Florida por contrabando y evasión de impuestos contra la diseñadora. Y se conocieron los números rojos que tienen hoy las EPS del régimen privado en el país. Es un hueco por cerca de 300 mil millones de pesos y los gremios anuncian que necesitan que el gobierno intervenga para evitar el colapso. Oscar Torres. En medio del debate de la eliminación de las EPS en el país, ASEMI, que agrupa a 11 principales empresas promotoras de salud, reveló las inmensas deudas que hoy tienen las EPS del régimen privado y que las tienen al borde de la quiebra. A 350 mil millones de pesos asciende el déficit que tienen las EPS afiliadas en ASEMI, esto a corte de septiembre, por la unidad de pago por capitación, la más conocida como UPC. Esto se da por cuenta del aumento del uso de los servicios de salud y del incremento en los precios para financiar el plan de salud de los colombianos. Y le agrego esta cifra que es aún más alarmante. Hasta el mes de septiembre, el déficit de presupuestos máximos ascendió a 1.1 billones de pesos. Sobre esto la presidenta ejecutiva de ASEMI, Paula Costa. Esto se ve reflejado en los estados financieros de las EPS, en donde hemos visto un deterioro muy importante en los meses recientes, señalando números rojos en los resultados consolidados de todas las EPS. Estas cifras se dan a conocer después de que la Procuraduría emitiera una dura carta en la que le pidió al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación y al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud acciones inmediatas para evitar el colapso en el sistema de salud del país. Y después de cinco aplazamientos del proceso, EPM recibió una única oferta económica de un consorcio para el desarrollo de las obras de la segunda fase de Hidroituango, que esto compete de las turbinas 5 a la 8. También habló el gerente sobre lo que viene para el proceso. La información con Dubán Vázquez. En el último día del plazo para el cierre del recibimiento de ofertas, el consorcio Ituango PCSC fue el único interesado que presentó su propuesta económica formal para la licitación de la segunda etapa de Hidroituango. Este proponente está conformado por las empresas chinas Yellow River, Power China International y la colombiana Shader Camargo, esta última que obtuvo a dedo el contrato para las obras finales de las turbinas 3 y 4 de la primera etapa, en reemplazo del anterior constructor triple C Ituango que estuvo hasta el pasado 30 de noviembre. El gerente de EPM, Jorge Carrillo, fue enfático en que no hay preocupación con los tiempos con esa contratación de la segunda fase que compete de las turbinas 5 a la 8, pues hay tiempo para ello y no hay compromisos regulatorios. ¿Cuándo tiene que entrar el contratista de etapa 2? En siete meses. Y no se requiere ningún tipo de empalda. Sin embargo, ahora EPM deberá analizar la oferta económica, el plan técnico y otras condiciones para decidir si otorga o no esta licitación del contrato. Y luego de varias polémicas y atrasos, ya la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adjudicó a la empresa SACIR Colombia la mega obra del Canal del Dique. Se espera una inversión de 3.25 billones de pesos. Sobre esto tenemos el informe de Diana Espino. Tres meses después de lo programado inicialmente por el gobierno del expresidente Iván Duque, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adjudicó el proyecto del APP del Canal del Dique, la firma que presentó interés para ejecutar las obras. Es la empresa SACIR quien ahora tiene a cargo el megaproyecto que se encargará de la recuperación de ecosistemas ambientales y mitigar el impacto ante probables inundaciones, beneficiando a 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. William Camargo, presidente de la ANI. Este es un proyecto de 3.25 billones que beneficia a 19 municipios que en los próximos años nos permitirá un tema de recuperación de ecosistemas ambientales, de mitigación de inundaciones y adicionalmente de recuperación de oportunidades para esta ecoregión. La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años. Otro compromiso adicional se adelanta con las víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto. Ante esto, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el Diseño y la redacción del Protocolo Arqueológico Forense de Búsqueda de Personas. Y cerramos con información deportiva porque ya el fútbol colombiano tiene un nuevo campeón. Deportivo Pereira, luego de 78 años de existir, llega a su primer título de esta liga luego de ganarle a Deportivo Independiente de Medellín en su estadio en Pereira en la tanda de penales. En el partido de ida habían quedado 1-1 y en este partido, en la segunda vuelta, 0-0, por lo que fue necesaria la definición desde el punto penal. Y luego de una final de infarto, logró sobreponerse un gol a diferencia del equipo paisa y con esto alcanza su primer título. Recuerden que pueden seguir todos estos desarrollos en BluRadio.com. También nos leemos en arroba BluRadio.com. Les habló Valentina Herrera.